Yo soy San Diego y soy un amigo Yo soy un amigo Yo soy un DJ Yo soy un DJ Yo soy un DJ Yo soy un DJ Y bueno Esta próxima canción que voy a cantar es el segundo sencillo Y yo lo siento 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Norra! ¡Norra!